Además hoy me va a salir una mierda y lo sé, que es lo peor de todo, abrir un icono sabiendo que me va a tocar una mierda. Así que le damos en 3, 2, 1, icono asegurado 89 o más. Pues si familia, han metido de nuevo icono asegurado 89 o más. Vamos a abrirlo pero primero algunos sobres que tenemos por aquí bastante buenos de cara a que me toque alguna media para terminar de completarlo. Además si queréis review de Ceballos ponedmelo en los comentarios porque sé que alguna gente a lo mejor quiere saber si es utilizable o no utilizable y tal. Vamos a abrir el sobre de 10 jugadores más 83, emoción por jugadores de eventos realmente. Hay poquito, ya tenéis también review de Martial y vamos con el sobre de 10 jugadores y ahora vamos con el icono. Un halang, una cosita así, es lo único que me puede sorprender y gustar del tema de lo que pueda tocar en sobre común. Esta también es la mejora de más 85 y las cartas especiales pueden salir a la derecha, están bugueadas. En este caso no sale ninguna, como estaba Rubén Díaz de medio 88 había bastantes opciones de que pudiera tocar algo bueno por ahí. Pero no es el caso, no es el caso, no hemos tenido suerte. Tenemos sobre de jugadorero premium, vamos a abrir estos dos que son los de icono, me queda solamente una plantilla por completar de icono. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte y toca algo de evento, no toca nada de evento. Hoy no sé por qué, creo que están un poquito nerfeados los sobres, no sé por qué. De momento aquí, nada tampoco, vamos con el último sobre y sabiendo lo que me toca aquí, os digo si me va a tocar algo bueno o algo chungo en el icono. Me va a tocar una mierda en el icono, casi seguro. Casi seguro me toca un mierda en el icono. Por cierto, FUT Champions, el gameplay de Play 5 me está dando un asco flipante. Estoy viendo gente que juega lo más rata del mundo, el juego en Play 5 me está aburriendo mucho. Ya sabéis que yo normalmente juego Play 4, Play 5. Estoy jugando definitivamente FUT Champions en FIFA 23, la Play 4 en antigua generación. Y es verdad que la gente es más rata en plan, te insulta, vas ganando, vas perdiendo, te deja las pausas en el minuto 90. No conozco mucho gameplay en plan jugada cerda. Por ejemplo, la de irte recto corriendo cuando saques de centro de campo, que tu jugador se vuelve como tonto, ¿sabes? Los kick-off y eso no lo tenía muy trillado porque como jugaba solamente de vez en cuando cuando me iba mal la conexión en Play 5. Lo bueno que tiene es que la forma de la movilidad y tal en Play 4 es bastante más divertida. A mí por lo menos me está gustando más. Hay mucha gente que el gameplay de Play 4 no le gusta. Yo creo personalmente que ahora mismo es superior al de Play 5. Va a tener también review de Varela dentro de poco, Martial, menuda carta, tío. Y por cierto, mucha gente me pregunta, mejor portero, tengo un portero no me para nada. Para fichar a este tío, a Mainan, el honorífico Toti, juego de lo que para. Impresionante. No sé por aquí lo que me pedirá, aquí tenemos a Ceballos. Por eso he dicho que si queréis alguna review de Ceballos. Y vamos a ver, yo creo que estoy entregando de más. No tengo ni idea, creo que estoy entregando de más, bastante. Creo que estoy entregando bastante de más. Porque estoy metiendo aquí unas medias súper tochas. Y no pedía tampoco tanto. No pedía tanto. Como para lo que estoy entregando. Acabo de meter ahí un medio 88 otra vez y tal. Yo creo que me pasa un poco. Es que pide una plantilla 85, tengo dos medios 88. Tengo aquí, se me halla un poco la pinza la verdad. Vamos a quitar de momento a Rubendía. Este creo que también puede caer. Y ahora viene la parte buena, que es intentar quitar este tío de aquí. Vamos a intentar quitar por un medio 86. Es que tampoco tengo mucha más variedad. Me estoy quedando sin cartas. Tanto SBC y tal, me estoy quedando sin cartas. Y el icono con la tontería vale una pasta que flipa. Por cierto, ha salido este Dropbox en SBC. Está bien, pero tienes que tener muy buena conexión y muy top. Yo no lo recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Este Dropbox ha salido en SBC para hacértelo. Precio unas 630, 640. Yo personalmente no recomiendo que te lo hagas porque por ese precio es mejor jugártela en el icono que te puede tocar un jugado más tocho. Y luego aparte, en Play 4 no se termina de disfrutar tanto, en Play 5 es más determinante. Pero también es verdad que si tienes mala conexión en Play 5 también es complicado moverlo. Vale, esto lo habíamos metido por aquí, para poner aquí. No, yo creo ya que no puedo bajar mucho más, ¿no? Quizá este Matic por esta media 85. Y con suerte esté aquí. Y ya está, ya lo he apurado a tope, creo. Sí, ya no puedo bajar ni un punto más. O bueno, sobre oro, Jumbo Premium. Y además tenemos ya el icono completado. Mejora de icono top o de la FIFA World Cup 89 o más. Vamos a ver qué toca por aquí. Guapi, sé que me estás viendo. Te va a tocar un Roberto Carlos si te lo hace el icono. Así que tú sabrás si te lo vas a hacer o no. A mí me rentaría. Lo que pasa es que tú tienes un plantillón que flipa. Vamos con el sobre oro, Jumbo. No se levanta. Me va a tocar una mierda de icono que flipa, tío. Me va a tocar una mierda que alucina, tío. Samus Ice. Os voy a enseñar la plantilla también para que entendáis el tema de mierda de icono a que me refiero. Porque mucha gente a lo mejor que no sepa el equipo que tengo y tal, pues puede decir... Pues bueno, es utilizable, es tal. Vamos a ver el equipo que hay. Y entenderéis el por qué digo que es complicado. Aquí ahora mismo tengo a Ceballos. Estoy jugando el FUT Champions con él. Tengo a este Ronaldo. Pero realmente hay otras cartas que son un poquito más buenas. Simplemente estoy jugando por probar. Me apetecía jugar con Cristiano. En Play 4 que va un poquito mejor que en Play 5. Realmente de titulares iría este Martial. Y por Ceballos pues iría Mataus o Vieira o Varela que también es bastante top. Entonces para que me entre un icono aquí. En portería, Peter Cech y un montón de porteros que he probado. La verdad que son bastante malos. Mainan me para mucho. Solamente lo cambiaría por Van der Sar. En defensa para yo sentar a Sergio Ramos. Me tendría que salir un defensa a la altura de Maldini. El lateral derecho ya tengo a Cafu. Me tendría que salir la mejor versión de Cafu. Aquí tengo a Caz de Vila. Si me toca a Roberto Carlos. Pues más o menos es lo mismo. Caz de Vila un poquito más bueno defensivamente. Roberto Carlos más bueno ofensivamente. Aquí tengo a Vieira. Tengo a Mataus. Tengo... Alguna cosilla se puede hacer. Aquí la mejor versión de este tío. O la mejor versión de Garrincha. En delantera igual. Alguna mejor versión de Eusebio. O un Pelé o un Nazario. Y en banda izquierda. Pues alguna cosita también hay. Pero poca. Entonces. Por eso digo que. Tengo muy limitado el tema de hacerme el icono. Yo me hago el icono para que veáis que. Puede salir rentable. No puede salir rentable y tal. Sé que os gusta. Pero a mí personalmente. Hacerme el icono no me renta. Porque las posibilidades son bastante bajas. Y además hoy me va a salir una mierda. Y lo sé. Que es lo peor de todo. Abrir un icono sabiendo que me va a tocar una mierda. Así que le damos en 3. 2. 1. Icono asegurado. 89 más. Español tío. Bueno. Butragueño. Ya estaba pensando en Raúl o alguna cosa. De hecho digo. Me va a dar algo. Pero bueno. Butragueño dentro de lo malo. No es muy malo. Vamos a ver qué precio tiene. Va a tocar el Butragueño. De 960.000 moneditas. La verdad que me ha tocado el mejor Butragueño que hay. Es bueno. Tiene 5 de pierna mala. Lo que pasa que bueno. Dentro de lo que cabe. Me motiva. Un jugador histórico del Real Madrid. Español. Equipo temático y tal. Puede ser bueno. Vamos a meterlo por aquí. Este Hugo Sánchez es bastante bueno. Está muy chetado. Lo tenía cedido por el tema del objetivo este de Copa. Que se pone en partidos de Copa a jugar. Y lo estaba utilizando. Y la verdad que es buenecillo. Si lo metiera para jugar el FUT Champions. El equipo quedaría de esta forma. ¿Vale? Entonces ponedme en los comentarios. Si queréis que lo probemos o no queréis que lo probamos. El tema de poner aquí estos jugadores baratos. Es por Handicap. Ya sabéis que tengo. Bastante Handicap con el equipo que tenía normalmente. Con todo el banquillo top aquí puesto. Entonces lo que hice fue meter gente de media muy baja. Porque es que tenía un Handicap brutal. De hecho ya habéis visto los últimos dos vídeos que subí. De Handicap. Que era una barbaridad. ¿Vale? Así que quedaría el equipo. Vamos a ponerle cazador a Butragueño. Me pide ponerle al con. No es mala idea tampoco. Pero cazador es lo que más le pega. Y además que voy a jugar en versión Play 4. Es obligatorio. Ponerle cazador. Y vamos a ver por aquí. Los contratos. Yo siempre una manía que tengo. No sé si vosotros también. Es ponerle los contratos a tope. Cuando tengo un jugador que voy a utilizar durante el año. Así que nada. Así que daría más o menos el equipo. De cara a este FUT Champions. Dejaría a Ceballos. Para terminar de hacer la review si lo queréis. Butragueño si queréis la review. Y un equipo bastante divertido. La verdad que divertido. Si queréis la táctica ponedmelo en los comentarios también. ¿Vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.